Hola gente de YouTube, ya estamos aquí en un nuevo video y estamos aquí ya que en Comic Con se dio el primer avance de Liga de la Justicia y Dios mío estoy emocionado porque ven, estoy llegando de la calle absolutamente todo solado y me llegó la... yo estaba viendo aquí el Facebook y vi que ya estaba aquí el avance y lo filtraron así que vamos a verlo, a ver, no sé ok, estoy súper emocionado ya que puede ser esta película la que pueda superar los Avengers yo creo si, ya sé, una pelea de Spider-Man, no es bueno para esta ocasión, ¿verdad? vamos a verlo, ¡ya! ¡Ah, demonios! Bajo un poquito oh dios aquaman un cubo, madre wonder woman, hermosa ojo flash cyborg, cuando sabe, es algo humano oh, esa es la que dicen que se filtró dios oh dios mío oh, la recluta shoot oh, esa es difícil cuando hay una amazon en el equipo un bandarang, oh, es exactamente como dijeron que se veía esto que saque rayos cuando se mueva, como que no me agrada mucho, no sé saque tantos, no me recuerda a lo quicksilver esta reclutando este es lo comico oh, batman cyborg, oh dios, flush oh, no mames, no takuaman ni superman no mames oh, hermoso, hermoso, hermoso arthur curry here you can tap the fish oh, no te pases de lanza oh, no mames es super hermoso, es super hermoso cyborg, bueno, se llama más o menos no mames no mames ah, ya estoy emocionado por esta película dios mío o sea, creo que va a estar genial o sea, el traje de flash ya es genial también dios creo que esto sí va a superar a marro el próximo año va a haber una larga competencia en 2017 bueno amigos, es aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y otro video para este día pero por eso creo que va a subir mejor este así que vamos a la próxima ah, sí, tengo el pelo pintado sincero, no sé vamos a la próxima mis compañeros adiós